Y el Albacete Basket aún no ha dado por cerrada su plantilla, la última incorporación ha sido Samu Rodríguez. El jugador de 22 años llega procedente del Club Náutico de Tenerife, de Liga Eva, y llega para jugar en la posición de 4 a las órdenes de David Varela. El jugador es propiedad del Lucentum, pero jugará en calidad de cedido durante esta temporada en el Albacete Basket.